Con una mezcla de atletas con experiencias competitivas de la versión precedente en los Juegos Escolares, donde tuvieron uno de sus mejores resultados históricos en las citas de los colegiales y algunas figuras de nuevo ingreso, de vuelta a los entrenamientos se trabaja con pretensiones de seguir escalando a planos y meros, conscientes de que hay provincias con mayor tradición y resultados en la práctica de la gimnasia artística femenina, pero que con mucho trabajo y entrega se puede seguir escalando. A propósito, entrenadores y atletas comentan de su actuación y aspiraciones para la próxima citas de los colegiales. Fui con cinco niñas a los Juegos Escolares de primer año de la categoría, obteniendo el segundo lugar por provincia y yendo a finales en tres aparatos. Las niñas fueron a finales en la simétrica, en la vía de equilibrio y en el caballo de sal. Cogí medallas en los Juegos Escolares por el equipo de plata y me estoy preparando para coger la medalla de bronce. Cogí medallas de bronce en el caballo de sal y plata por el juerquillo. Mantenernos entre los seis primeros lugares. Este año quiero coger los Juegos Escolares y me quiero portar para ayudar a los Juegos Escolares. Tenemos un buen equipo para ser unas niñas que vienen con muy buenas condiciones y esperemos mantenernos de luna a tres. Cienfuegos, en las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares, se posiciona en el segundo lugar nacional en el medallero y tercero por provincia, lo cual tiene sustento del capital humano del deporte en la provincia, que sin estar ajeno a las limitaciones de recursos, como en la gimnasia, experimentan avances significativos. Deportiva, Primitivo González, Notic Sur.